Vecinos de Grecia caminaron el sábado por las principales vías del Cantón Alajolense para pedir a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social que presten atención ante las inconformidades en el Hospital San Francisco de Asís. Puntualmente los vecinos piden que se analicen las necesidades del servicio de emergencias, más especialistas con sus equipos de apoyo y la creación de 11 plazas de guarda, entre otros. El Comité para la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, la Asociación Cívica, Circuito Cultural de Grecia, el Sindicato UNDECA, el Sindicato UNPROBAMPO, los despachos de la diputada Ligia Fallas y además del diputado Edgardo Araya, entre otros actores que consideramos que son muy importantes para esta lucha. Yo creo que esta lucha ya la comunidad entendió que tiene que darla, que hay necesidades que las autoridades de la Caja no han querido resolver y creo que si las autoridades siguen en esa posición la sorpresa de este cantón y de otras comunidades van a tener. Según describió el representante sindical, existen serios atrasos en atención de pacientes debido a la falta de profesionales, ya que por ejemplo, para atender a la población con problemas cardíacos, un solo médico no da abasto. Hemos planteado tres ejes de lucha, que es la necesidad de especialistas, que consideramos que son de carácter urgente proveer como un cardiólogo y como un urólogo, entre otras especialidades y que esos profesionales tienen que venir con su equipo de trabajo porque no pueden trabajar solos, ¿verdad? Pero también hemos planteado la lucha contra la privatización. Acá en el Hospital de Grecia se ha dicho que a pesar de que hay un estudio que determina que hacen falta 11 guardas y personas de servicios generales en un gran número, ¿verdad? Porque aquí se han extendido también las áreas de infraestructura. Aquí hemos dado también un mensaje muy contundente de que lo que queremos es que se provean esos recursos por medio de plazas creadas por la institución y no mediante servicios privatizados. Tenemos muy malas experiencias con las empresas privadas que contratan para la caja porque esas empresas, a pesar de que meten la cesantía de los trabajadores en los contratos, la caja se los paga y al final de los contratos lo que hacen es presionar a las personas que trabajan ahí para que renuncien para dejarse la plata de la cesantía de sus trabajadores y no queremos ese tipo de cosas. Tampoco se vale que las comunidades hayan luchado por tener un mejor hospital y que hoy nada más algunos quieran venir a hacer negocios a ese hospital. No lo aceptamos. Ovares añadió que en el caso de emergencia hay mucha preocupación ya que el personal no es suficiente y quienes actualmente elaboran debe atender el doble de casos que están en capacidad de manejar, lo que significa un recargo de funciones que puede desencadenar otros problemas como cansancio del personal. Y otro de los ejes que hemos planteado se da origen de un estudio que hizo la Jefatura de Emergencias en el mes de junio de este año que determina que en el hospital hacen falta casi la mitad del personal, casi el doble del personal que tiene más bien, porque el estudio determina que en relación a otros hospitales similares al nuestro, aquí se presta el doble de consultas de emergencia, pero tenemos la mitad del personal y por supuesto que eso lleva a un colapso del servicio, lleva además a un estado de agotamiento de los trabajadores y esa problemática necesariamente incide en la prestación del servicio de forma negativa. Entonces nadie quiere ni que los trabajadores estén cansados ni tampoco recibir mala atención. Entonces todos tenemos que hacer ese esfuerzo por ponernos de acuerdo y que las soluciones lleguen y si no hay voluntad de las autoridades de la caja, pues vamos a tener que buscar los espacios para que esa voluntad tenga que ser para con esta comunidad y las que necesiten de esta atención. Recientemente la caja costarricense del Seguro Social confirmó la llegada de un nuevo cardiólogo al hospital de Grecia. Sin embargo, no contará con más personal de refuerzo, por lo que los miembros de los comités consideran que será poco el cambio que se pueda generar.